Es la forma en la que continúa el proceso de vacunación en el país a horas de que esta responsabilidad recaiga en el nuevo gobierno. En el hogar de ancianos Catalina Labor, en el centro de la ciudad, el presidente Lenín Moreno fue testigo de este proceso, que no se detendrá ni un solo día. La única petición del gobierno entrante en este periodo de transición fue no agendar primeras dosis. Y entiendo yo, ellos tendrán todos los motivos y las necesidades para poder hacer de una manera ágil o de una manera oportuna. Lo que sí está planificado son seguras dosis para la próxima semana. Según las autoridades de esta administración saliente, ha sido difícil coordinar el arribo de vacunas, pues desde un inicio el 75% de las mismas a nivel mundial fueron acaparadas por 10 países. A pesar de estar esperando 4 millones de vacunas, llegaron exactamente hasta la fecha 2 millones y medio. Un millón y medio de atrasos. A decir de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, el Ecuador ha negociado 2 millones de dosis más con Pfizer, lo que deja acuerdos para que lleguen 22 millones de vacunas al país a lo largo del año. Se deja el financiamiento no solamente para terminar de pagar esos contratos, sino para todas aquellas nuevas negociaciones que se den. En proceso se encuentran las negociaciones con Gamaleya, vacuna Sputnik, CanSino, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax. De acuerdo a la última actualización del Ministerio de Salud Pública, en el país se han aplicado 1.809.392 dosis de la vacuna. Esta cifra trasladada a los grupos prioritarios deriva en un 59% de adultos mayores que aún no reciben la vacuna, un 10% del personal de salud, un 58% de las personas con discapacidad, un 41% de la Policía Nacional, un 1% de las Fuerzas Armadas y un 34% del personal de educación. Daniela Valencia, 24 Horas.